La moción creativa Uno cuando va a comer, va a comer un rostral de vanguardia. Hay lo que se llama la moción creativa. Una cosa es de qué bueno es, y otra cosa es una moción, que joder, esto es prepante. Vamos preparando, de hecho, el globo, y digo, pero esto qué es. Cuando llega al final del menú, aquí, con tres o cuatro horas comiendo, cuanto más cosas te descoloques, mejor. La moción creativa La moción creativa